¡Ay, hola! No los vi, me voy a presentar. Mi nombre es Luciana Suárez Vargas del grado cuarto y soy bibliotuber. El día de hoy les quiero recomendar el libro Princesas al Poder, escrito por Vita Morrow. Ella en la actualidad es directora de la coalición judía y algunos de los libros que ha escrito son Fluffless, Erase un ave en nuestro planeta, Onyx, Talala, entre otros. A mí, yo recomiendo este libro porque cuenta las historias de las princesas con diferentes versiones. En este cuento no necesariamente son salvadas por un príncipe, sino que ellas mismas o con ayuda de sus familiares, amigos o personas conocidas las ayudan a cumplir sus sueños. Y algunas de las princesas que participan en estas historias son Blancanieves, Zayla Siento Unideas, Aurora, Elisa y los Cisnes Salvajes, La Pastora de Gansos y más. ¡Adiós!